Muy antigua y poderosa oración a San Cipriano, para doblegar, amansar y atraer a ti al ser que deseas. Haz la oración completa y al final se te darán instrucciones. Comencemos. Bendito y poderoso San Cipriano. Vengo ante ti, en este día y en esta hora, para que me ayudes a recuperar el amor de quien es mi alma gemela. Ya que esta situación agobia mi corazón. Te pido que, di aquí su nombre. Me busque con fiel arrepentimiento, para tratar de enmendar la situación que nos ha alejado. Que esté donde esté, desee buscarme, deje todo a mi lado y se desespere por venir a mí. Haz que me desee con locura, que mi cuerpo es el único que puede provocarle llegar al éxtasis de la pasión. Que ni un beso, ni un aroma, ni un cuerpo, le despierta el deseo o sentimientos carnales que le provocan el mío. Sé que a mi lado obtendrá todo, y no habrá imposibles, porque con tu ayuda, todo lo lograré. En tus sagradas manos, dejo mi petición, pues tú, y sólo tú, entiendes lo que necesita mi corazón. Así lo pido, así lo reclamo, así lo manifiesto. Amén. Comenta la frase. Corazones unidos. Para finalizar con esta oración. Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento. Y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.